La asistencia letrada al detenido tiene lugar cuando una persona se ve privada de su bien fundamental más esencial que es su libertad. En este momento desde Ospina Abogados asesoramos de la mejor forma posible a las familias que requieren nuestros servicios jurídicos y también a la persona que se ve privada de esta situación de libertad. Acudimos a la comisaría, les acompañamos en el trámite del procedimiento, les explicamos los pasos que van a seguir y los máximos de detención que son el mínimo indispensable y en su defecto si se cumplirá el plazo máximo de 72 horas. Les explicamos que serán puestos a disposición judicial y lo que ocurrirá después si hay un juicio rápido en su defecto se acuerda a una prisión provisional. Desde Ospina Abogados siempre marcamos la mejor línea de defensa con nuestros clientes que pueda protegerles y salvaguardarles de la mejor forma posible en el procedimiento penal. ¡Gracias!